¡Suscríbete al canal! Este es un momento muy importante porque es la oportunidad que tenemos los investigadores de conversar con ustedes. Así sea una conversación en un formato establecido, una conversación con pocos minutos, pero al fin y al cabo es una conversación. Quiero destacar varias situaciones relacionadas con este proyecto de investigación. Ya hay investigación porque una vez se termina y se tiene unos resultados, ya se llama investigación. Mientras se realiza es un proyecto de investigación. Primero, el equipo. Igual que el profesor Jaime, el equipo que realizó esta investigación fue un equipo interdisciplinario donde estábamos dos profesoras, la profesora Cristina que es del área de archivística, yo que soy del área de bibliotecología. Teníamos un egresado tanto del programa de la tecnología como el programa de archivística, Alejandro Marín, y un estudiante en formación que empezó a participar en el proceso como parte de una asignatura y luego como estudiante talento y ahora es una profesora del programa de archivística. Entonces ahí vamos viendo cuando preguntamos por los impactos de la investigación, cuando preguntamos qué va quedando, eso también son unos insumos muy fuertes o resultados muy potentes que le va quedando tanto a la escuela, al grupo de investigación, a las investigaciones y a los actores que son muy importantes. Igualmente, toda investigación debe, como es producción de nuevo conocimiento, la forma de mostrar sus resultados es por medio de publicaciones y además porque es un compromiso muy fuerte con quienes participan del proceso, sobre todo cuando uno realiza encuestas, entrevistas, los encuestados, los entrevistados siempre esperan verse reflejados en esos resultados. Entonces ahí está la evolución de esa información, analizada, interpretada y en muchos momentos también vuelta a nuevo conocimiento. Esa forma de evolución de los resultados de la investigación se ha hecho a partir de la escritura de artículos, uno que publicó la escuela hace ya un año y otro que está en prensa en una revista mexicana. Y finalmente, para contextualizar la investigación, entonces es contarles que esta investigación se hace después de que la escuela cumple su primera década en la formación en el tema de archivística, que se inició en el 2005 con la formación en tecnología y que en el 2013 empieza la formación profesional. A su vez, fue financiada por también por la escuela, por el centro de investigaciones, porque no alcanzó el pecho de las convocatorias COVID y a la escuela le interesaba mucho conocer cuál es la pertenencia. La palabra pertenencia se traduce en correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia? Entre sus procesos formativos y lo que en medio y especialmente la legislación archivística en este momento se está dando. Entonces, para conocer esa pertenencia, obviamente tiene que ser a partir de procesos de investigación y también porque se articula a otros procesos que la escuela en este momento está desarrollando. El proceso que tiene que ver con autoevaluación, que les vamos a ir contando algunas cositas en la medida que desarrollamos la presentación y al proceso de autoevaluación del programa de archivística, que se termina ahorita en este primer semestre, que esperamos que durante el segundo semestre tengamos los pares evaluadores que el Ministerio de Educación designa y con el proceso de innovación. Entonces, miremos cómo son procesos que están concatenados, que se articulan y que en última instancia lo que buscan es el mejoramiento de lo que hace la escuela. El último proceso es de la innovación curricular que se inició en el segundo semestre del 2017 y que es un proceso que es aproximadamente dos años que se espera culminar con la reforma de los planes de estudio de los programas de pregrado que tiene la escuela. Entonces, ya hecha esta presentación que nos cuenta por el porqué, el para qué del proceso de investigación, de la investigación, la importancia, vamos a mirar entonces algunos aspectos ya más técnicos. El objetivo entonces, como se los decía, es determinar cuál es la pertinencia de la formación archivística, tanto de tecnólogos como de archivistas en la escuela. Y si esa pertinencia corresponde con las necesidades del contexto, tanto local, hablar de Medellín, regional, hablar de Antioquia y nacional. Y eso va a estar siempre atravesado con la normatividad porque cada vez hay una normatividad que nos exige también qué es lo que el medio necesita y qué es lo que los archivos tienen que estar haciendo para responder a las necesidades de la sociedad. Así entonces, para determinar esa pertinencia, era mirar cuáles son los niveles de logro y dificultades que ha tenido el programa ya, o los programas, perdón, en esta década de funcionamiento, cómo se contextualiza la formación archivística en el país y caracterizar, o sea, cuáles son esas características y esas cualidades que tiene el egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en materia de archivística. Bueno, entonces, bajo qué diseño metodológico lo hicimos. Entonces, fue un enfoque mixto porque privilegiamos tanto la voz de los actores para entonces mirar ese enfoque cualitativo porque si vamos a hablar de características tenemos que conocer los actores, cómo se ven, qué características tienen, en qué medio se desenvuelven, pero también nos interesaba mucho conocer los porcentajes, las reiteraciones, las ausencias, las presencias y para conocer ausencias, presencias y reiteraciones, entonces el enfoque cuantitativo nos sirve mucho, porque no es lo mismo que un conglomerado de egresados nos diga que se encuentra satisfecho con la formación a que nos digan tres o cuatro. Entonces, ahí ya hay que sopesar esas visiones, esas percepciones para establecer entonces unos resultados. Se privilegió la investigación documental, si vamos a caracterizar, si vamos a mirar pertinencia, tenemos que estudiar esos once años que la escuela tiene la experiencia de formar archivistas y tecnólogos en archivistas, entonces obviamente la investigación documental, además porque la investigación documental, uno podría decir que es la primera fase de toda investigación, llámese enfoque cualitativo o cuantitativo. Si uno no tiene una investigación documental apropiada, con las fuentes más pertinentes, el resto de la investigación empieza a decaer. Esta investigación documental entonces, como da cuenta de esa historia, de ese hacer de la escuela, privilegia fuentes documentales primarias, pero también necesita fuentes documentales secundarias, que ya son los libros, los artículos, las primarias tienen que ver con todo lo que está en el archivo institucional y en el archivo de las otras instituciones que forman en archivística, porque también teníamos que mirar esa parte para poder hacer la caracterización del egresado. En cuanto a técnicas, entonces empleamos la técnica de la encuesta, cómo vamos a caracterizar el egresado, entonces hay dos actores fundamentales que nos dicen cómo es el egresado. Primero, la propia voz del egresado, que nos va a decir cómo vio él ese proceso de formación, pero también quien recibe el egresado, que es el medio laboral, y el medio laboral lo representa el empleador. Entonces, esa encuesta fue dirigida a egresados y a empleadores, pero también tenemos que mirar al profesor, porque el profesor es el sujeto de esa formación, es el que está en el medio del egresado y el empleador. Entonces, el profesor tiene que conocer todo el contexto de la universidad, el plan de formación, pero también tiene que conocer el contexto donde se va a desempeñar el egresado. La entrevista, es muy necesario conocer, tener un actor, como decirlo, que fueron los directores, las personas que montaron el programa, que hicieron el documento maestro, que es un documento necesario para que se pueda dar un registro calificado, o sea, decirle al ministerio, esto es lo que vamos a hacer, toda la forma. Entonces, a esos directivos había que entrevistarlos y conocer esas razones de por qué consideraron pertinente en el 2000, a partir del siglo XXI, que la escuela empezara a considerar la diversificación de la formación, o sea, ya no solamente formar bibliotecólogos, sino también hacerle fuerza a otra disciplina que está dentro del campo de la ciencia de la información, como es el archivista. Y el grupo focal, con los profesores, porque nos interesaba mucho, ya también triangular esa información de lo que dicen los egresados, de lo que dicen los empleadores, porque siempre, como seres humanos, vamos a tener faltantes, nos faltó esto, nos sobró esto, y el empleador siempre va a querer un profesional perfecto y que el perfil se adapte a sus necesidades laborales. Entonces, el grupo focal con profesores nos permitía triangular esa información encontrada con esos otros actores. Cristina, entonces, les va a contar un poco sobre esos antecedentes que llevaron a que la escuela, porque yo sí quiero hacer mucho hincapié y soy bibliotecóloga, de lo siguiente. Esa importancia que la escuela vio en la archivística para separarla de la bibliotecología y ofrecerla como disciplina independiente. Entonces, Cristina se va a entrar ya a ese otro mundo. Buenos días. Ahorita, David, cuando daba el saludo, mencionaba algo que me parece bueno reiterar, y es la voz que ha tenido la escuela, tanto en términos de bibliotecología como archivística en el ámbito latinoamericano. Porque aquí es un breve esbozo de la formación archivística para entender por qué la escuela está teniendo una importancia en la formación archivística. La formación en Latinoamérica más o menos comienza entre la época de los 40 y los 50, teniendo como dos puntos básicos, México y Argentina. México con la escuela de bibliotecólogos y archivistas, la EMBA, y Argentina con la escuela de archivistas de Córdoba. Son dos escuelas muy importantes que abrieron la formación archivística en Latinoamérica en esta década de los 40 y los 50, y ahí podemos resaltar, en 1971, la Zaya como el primer programa de formación de archivistas profesionales. Sin embargo, no fue de archivistas solamente, sino de bibliotecólogos y archivistas que posteriormente se volvió sistemas de información de bibliotecólogos y archivistas. Y así, en muchas partes de América Latina, se ha formado en bibliotecología archivística en algunas otras partes de ciencia de la información, documentación, o las tres en un solo programa, o dos en un solo programa. Entonces, de resaltar cómo el programa de la Zaya es el primer programa de formación en Colombia, desde el 70 hasta la actualidad sigue formando a bibliotecólogos y archivistas con una misma titulación, y luego de eso aparece el Tecnológico de Antioquia en 1980 con un programa tecnológico, es el segundo programa de formación en archivística en Colombia, a nivel tecnológico y exclusivamente en el área de archivística. Ellos se llamaban inicialmente tecnología en administración documentaria y microfilmación, porque estaban orientados como a esta manera de reproducción documental, y posteriormente aparece la carrera de la Universidad del Sindío. No sé si ustedes conocen, la Universidad del Sindío tiene una carrera denominada, y nada, si no estoy mal, me voy a equivocar un poco con el otro de los nombres, que es la información y la documentación, bibliotecología, archivística y documentación. A pesar de que no es tan conocida para muchos, desde el 80 está formando profesionales en esta área, es un programa de una universidad pública y con una característica interesante, no se me dio ese programa virtual, inició como formación a distancia y luego se volvió un programa completamente virtual y tiene una cantidad de estudiantes no solamente en Colombia, sino también de otras partes de Latinoamérica. En ese mismo contexto aparece la creación de la Acción General de la Nación en 1989, veo aquí muchos bibliotecólogos, entonces les hago ahí un poquito de contexto, es la institución que rige toda la actividad archivística en Colombia, y es muy importante porque a partir de sus políticas la formación se va a fortalecer en Colombia. Y luego de 1989, la Universidad de Antioquia empieza a pensar en, la Escuela de Bibliotecología empieza a pensar en la formación archivística, inicialmente incluyendo contenidos dentro del programa de formación bibliotecológica y adicionalmente en cursos de formación continua, diplomados, seminarios, cursos de investigación de archivística y con todas las asesorías y consultorías en materia de archivos. Toda esa experiencia permitió que en el 2003, pero que se materializara en el 2005, se creara la tecnología en archivismo. Ya para ese momento el Tecnólogo de Antioquia venía prácticamente cerrando su carrera, aunque se cerró posteriormente, y la Universidad de Antioquia se convierte en el primer programa de formación exclusivamente en archivística en el país. Si ven, solamente tenemos tres programas de formación profesional para este momento. Paralelamente, a finales de la década de los 90, el CEN empieza a formar archivistas, pero en el nivel técnico. Inicialmente con certificados, certificados, me olvido un poco el nombre de la titulación, son certificados de actitud profesional, no son propiamente técnicos inicialmente, en los cursos de secretariedad hay campos de archivos, y posteriormente sacan el técnico profesional en archivos. La Universidad de Antioquia, con toda su experiencia en el programa tecnológico, que no solamente presiona en las regiones, crea el programa profesional en el 2012, pero empieza a funcionar en el 2013. Y casi paralelo, el CEN, perdón, crea su programa tecnología en gestión documental. En la actualidad ya tenemos cinco años del programa profesional en archivística, ya a esta fecha no es el único programa profesional en archivística en Colombia, la Universidad Distrital de Caldas, pero la Universidad Distrital de Caldas en Bogotá acaba de sacar el programa profesional en archivística y tecnología digital de documentos, algo así. Se tiene la información digital, todavía no ha empezado, pero sería el segundo programa de formación en la universidad pública y exclusivamente en archivística, en compañía con el de la Universidad de Antioquia. Y es importante este contexto, porque a pesar de la importancia de estas temáticas, en Colombia sigue siendo una formación escasa en archivística, porque si bien existe normatividad, que todas las instituciones de Antioquia solamente portamos con tres instituciones que forman a nivel profesional para todo un país y que tienen que cumplir con todas las necesidades del mundo. En ese contexto, el papel de la universidad es muy importante, porque a pesar de que es joven y que apenas llevamos aproximadamente 15 años en total, 11 años al 2016, pero al 2018 llevamos aproximadamente 15 años de formación en archivística, tiene un impacto importante en el medio nacional y está teniendo un impacto importante en el medio latinoamericano. Por eso pensar en la pertenencia a la formación archivista. Aquí les voy a hablar brevemente de los resultados de la investigación. Los egresados consideran que los contenidos del plan de estudio son buenos en un 75%, y eso es un valor muy alto y muy interesante que aunque uno como estudiante está criticando muchas veces sus contenidos o lo que debería haber o lo que le quedó faltando, el egresado considera desde afuera que los contenidos que recibió son buenos y fueron suficientes para atender las necesidades que le presentaban en el medio laboral. Las fortalezas y habilidades en relación con el plan de estudios. Esto es interesante, lo voy a decir brevemente, porque a las personas que trabajan en el área archivística esto nos parece muy interesante y es cómo la formación cumple las necesidades que nos exige el medio. Los procesos de la gestión documental están regulados por el Instituto General de la Nación por diferentes normas y lo mismo los instrumentos archivísticos. Para los egresados, la gran fortaleza está en los procesos de organización documental dentro de los contenidos del plan de estudio y se corresponde con el instrumento archivístico inventario documental porque era el instrumento que más realizaban los tecnólogos dentro de sus prácticas académicas. Entonces existe ahí una correspondencia grande entre este contenido y este instrumento. Sin embargo, la mayor debilidad está en los procesos de valoración documental porque la mayoría de estos egresados se graduó en momentos en que el plan de estudio no tenía muchos de los contenidos relacionados con valoración documental porque la normatividad todavía no los había regulado y con un instrumento que es bastante reciente que se llama PINAR que es el plan institucional de archivos. Este instrumento es reciente en los contenidos del plan de estudio y por eso nuestros egresados no lo tuvieron y el medio laboral se los está demandando. La fortaleza y sensibilidad del plan de estudio en relación con los empleadores. Es curioso porque los empleadores consideran que la mayor fortaleza está en todos los procesos de la gestión documental. Sin embargo, la mayor debilidad la encuentra en la aplicación de los instrumentos archivísticos porque los empleadores ven la necesidad que les demanden inmediatamente en medio de los instrumentos recientes. En este caso, como les decía ahorita, el PINAR que es lo que están demandando actualmente. Finalmente, muy brevemente, el tema de los profesores. La barrita azul es la barra que corresponde a cuatro, la amarilla es la cinco, me voy a tener ahí y es porque los egresados consideran que sus profesores tienen un buen manejo de contenidos y bibliografías, una buena apropiación temática, responsabilidad con el desarrollo de contenidos y manejo del tiempo. Sin embargo, una de las mayores debilidades está en las metodologías y las didácticas empleadas en clase. Y eso está relacionado con los resultados que hemos obtenido en el proceso de autoevaluación por el tema, por ejemplo, de laboratorios, de lugares de práctica para desarrollar muchos de los contenidos. El perfil de los egresados, este resultado también es muy interesante porque nuestros egresados, en su mayoría, están ocupando cargos como auxiliares y tecnólogos, aunque ya están formados como profesionales. Y es un tema que todavía no es preocupante, pero que todavía es preocupante a futuro porque ya hay muchos profesionales y siguen ocupando este tipo de cargos. O sea, no hay mucha movilidad ni posibilidades de ascenso laboral y eso se relaciona directamente con el reconocimiento que tienen en el medio. Es una profesión muy reciente en nuestro entorno local y eso hace que muchos profesionales de otras áreas ocuparan esos cargos. Y apenas estos profesionales estén ocupando cargos como auxiliares y tecnólogos y apenas estén pensando en cargos directivos. Todavía no tenemos muchos egresados ocupando cargos directivos en archivos. Sin embargo, el hecho que esta formación profesional desde hace 15 años hace que empiece a haber un mediano grado de reconocimiento profesional en el medio. El 38% cree que hay alto grado, sin embargo, nos falta mucho trabajo por el reconocimiento profesional de nuestros egresados en las entidades públicas y privadas de la ciudad. Nos están haciendo ya cintas de tiempo y vamos a hablar entonces de las conclusiones. Cuando se hace un trabajo de investigación sobre el perfil, la pertinencia, las conclusiones o los resultados uno los mira como desde dos líneas. ¿Qué dice el mercado laboral, el contexto, el medio y qué le corresponde también a la institución? Entonces, en ese sentido, la investigación encontró primero que todo algo que yo creo que es de reconocimiento de todos nosotros y de la sociedad y es el posicionamiento que tiene la Universidad de Antioquia. Entonces, los profesionales de la universidad tienen un reconocimiento muy alto y por la calidad y la experiencia, pues cuando uno se arrima a un buen árbol, entonces obviamente puede tener una buena sombra y eso le pasa a los programas de bibliotecología, tecnología y archivística que están dentro de una institución que está en los primeros lugares del ranking nacional y que es una de las mejores universidades públicas del país. Lo segundo es que se encontró que hay una pertinencia, sí, o sea, hay correspondencia entre los contenidos, entre todo el plan micro, meso y macro curricular que tiene la escuela para formar en el área de la archivística con las necesidades del medio, o sea, el contexto laboral, pero también con lo que exige la ley porque en archivística hay una serie de normatividad jurídica que demanda que las empresas tengan profesionales en el área y que esa esa pertinencia está dada con la satisfacción que el egresado expresa sobre la formación que recibió. Otra que ya la profesora Cristina lo mencionaba es que nosotros como profesionales de las ciencias de la información vamos a encontrar siempre que hay una alta tasa de empleabilidad, o sea, nosotros somos contratados. Regularmente y más en archivística van a estar contratados en las entidades públicas porque es donde se tiene que aplicar la norma, pues la privada la tiene que aplicar pero se le demanda más a la pública, entonces los egresados van más igualmente de su ser en bibliotecología pero ahí está el pero que lo veíamos con el reconocimiento y es que no hay una ¿cómo se llama? empleabilidad una rotación de cargos ¿sí? la rotación de cargos es baja ¿qué quiere decir eso? que siempre vamos a estar en el mismo cargo y es muy notorio en los programas que tiene la escuela y es que el estudiante la persona viene empieza a estudiar está como auxiliar y se gradúa y sigue como auxiliar entonces cuando vimos los cargos el porcentaje más alto y si uno mira también la investigación que se hizo sobre el perfil del bibliotecólogo pasa lo mismo nos profesionalizamos pero seguimos teniendo los mismos cargos porque obviamente también hay una zona de confort hay una seguridad hay un salario muy alto por la experiencia entonces sí hay alta empleabilidad pero con una baja rotación y igualmente con los ascensos los egresados tienen un posicionamiento en el medio o sea es una carrera que ha venido posicionándose pero aún falta asumir esos cargos directivos eso sería como lo bueno y hacia donde tenemos que mirar pero también se demandan unos retos que tanto los empleadores como los egresados y los mismos profesores vemos que tenemos que mirar esas perspectivas y ese panorama hacia donde tienen que ir nuestros programas de formación en el caso de la archivística entonces se encuentra que la necesidad de redefinir perfiles o sea mirar qué requiere el medio qué requieren los archivos históricos los archivos administrativos y entonces desde ahí no tener un único perfil sino tener varios perfiles consolidar el objeto de estudio es algo que ya se está haciendo en el proceso de innovación curricular el objeto de estudio que tenemos actual es vigente o es necesario potenciarlo fortalecer y transversalizar las TIC y toda la administración todos los bibliotecólogos los archivistas somos muy muy buenos en ese quehacer pero nos falta ser mucho más potentes en la parte de administración y que todas las TIC no se vean por separado sino que sean parte integrante de todas las asignaturas y finalmente se encontró que hay una no una diferencia pero sí los se nota un faltante y es un punto muy fuerte del actual proceso de autoavaluación del programa de archivística y es ese semestre de práctica porque los que ingresaron directamente al programa de archivística no tienen el semestre de práctica como los tienen los tecnólogos en su sexto nivel entonces ahí se considera que hay un faltante porque es esa incursión del estudiante como practicante al medio laboral y es el que le va a dar esas herramientas que le permiten confrontarse y verse como profesional muchas gracias esperamos entonces preguntas para la creación del tema ¿cuál es la zona de el puntito el puntito para que no se salga la carta gracias bueno buenos días me llamo Oscar soy estudiante de la tecnología archivística y pues dos preguntitas rápidas quisiera saber la técnica que usaron que fue las entrevistas y los resultados sobre qué número de entrevistados fue pues para comparar los resultados el tema dijo dijimos dos cosas la encuesta y la entrevista la encuesta fue dirigida a los egresados y fue el total de egresados que había al momento tecnólogos archivistas tanto de Medellín como de regiones el número exacto no lo sé pero superan las 100 personas y la tasa de retorno fue bastante alta fue más o menos como 100 100 y punta de encuesta lo otro fueron las entrevistas las entrevistas fueron a directivos de la escuela que contribuyeron con el programa y a personas relacionadas con archivística en la ciudad para eso entrevistamos aproximadamente a 5 a 6 personas entre ellas la profesora Marta Valencia que fue una de las personas que impulsó el programa de tecnología en archivística en la década de los 2000 a la profesora Berta Meli Cardona que fue directora de la escuela y también impulsó los temas de archivística a la profesora Luzorgenia Pimienta que empezó con el programa de tecnología en archivística y a dos profesoras del SENA que crearon todos los programas de gestión documental y a el profesor Carlos Zapata que tiene todo el contexto de la formación en archivística en Colombia con su padre fue el que formó creó la carrera en la SAGE y también porque él contribuyó con muchos procesos formativos en la escuela en la década del 2000 y obviamente como director de la acción general de la nación la otra saber pues que los resultados de la investigación ustedes como ven la carrera en sí pues que futuro tiene o que desarrollo puede tener en el actual contexto bueno la primera parte yo vengo como bibliotecóloga realmente es una carrera que tiene demasiado futuro yo siempre lo digo usted va a un municipio y en municipio usted va a encontrar máximo tres bibliotecas la biblioteca pública municipal la biblioteca si hay una universidad una sede seccional o regional y no la biblioteca y la biblioteca de la institución educativa si la tiene ya más o menos haciendo un balance pongámosle tres y tiene que ser un municipio con mucho desarrollo si usted va a cualquier municipio el municipio tiene una iglesia tiene una alcaldía tiene un hospital tiene un un colegio y una estación de policía cierto y tiene la misma universidad entonces en cada una de esas instituciones tiene que haber un archivo y la ley dice que tiene que se manejar por profesionales del área entonces desde esa parte también contable cuántos son para sacar los promedios uno diría vea cada vez se tienen que incrementar más los archivos e incluso en una alcaldía no es único archivo sino que cada dependencia tiene que tener su propio archivo no hablemos de los hospitales con las historias clínicas que cada vez hay más demandas entonces obviamente lo que es susceptible de demanda tiene que estar muy bien organizado entonces yo desde bibliotecología como bibliotecóloga siento que hay un futuro muy muy pero muy fuerte y se me olvidó una de las conclusiones que la traigo a colación en este momento es la necesidad porque no es importante es necesario que los profesionales de archivística empiecen a incursionar en dos áreas una el área de investigación o sea se tiene que generar mucha mucha más investigación la disculpa nunca es que estamos muy jóvenes para investigar ni jóvenes como persona ni jóvenes como programa ni jóvenes como institución la investigación es ya y la archivística debe ponerse a tono con la generación de nuevo conocimiento y la segunda es los estudios de posgrado entonces yo diría que nos falta tecnología de la información vamos a hacer posgrados por el área de tecnología de información que nos falta en el tema de la administración vámonos a hacer posgrado por el tema de la administración porque afortunadamente es una de las ventajas que tienen las disciplinas de la ciencia de la información que pueden estar en los posgrados de las demás áreas porque hay una interdisciplinaridad muy fuerte yo creo que no queda duda que el programa tiene todo el futuro del mundo pero aparte de eso quería también decirle a Oscar y a todas las personas que el programa tiene mucho futuro y en la actualidad nuestro plan de estudios y nuestro currículo tiene que ser evaluado una cosa es que la carrera tiene un futuro y otra cosa también es la pregunta ¿cómo está nuestra carrera? es normal que cada determinado tiempo todos los programas de estudio tengan que pensarse estudiarse reevaluarse y reformularse el programa de tecnología daba cuenta de unas necesidades de un contexto en un momento determinado con una normatividad determinada una visión de la archivística el programa profesional dio cuenta de otro contexto de otro momento de otras necesidades y de otra visión de la archivística estamos en un medio en que las cosas cambian muy rápido que tenemos un contexto muy particular social político económico que determina lo que hacemos y que en la actualidad tengamos que volver a replantear ese programa afortunadamente todo el proceso de innovación curricular lo está pensando y no solamente en temas de instrumentos y normatividad archivística sino los retos disciplinares los retos teóricos y el impacto que tiene este programa en el medio entonces el programa tiene mucho futuro y tiene que replantear muchas cosas pero es un lo normal de cualquier programa afortunadamente ¿alguna otra pregunta? ¿no se preocupaba en el caso de la gente que se ocupaba en el caso? ha sido ha sido común que lo ocupen profesional de muchas áreas existen bibliotecólogos que se han dedicado a trabajar en los archivos muchos historiadores también comunicadores sociales y administradores sin embargo pues el funcionario público aún sin ningún tipo de estudio se ocupaba ese tipo de caminos por allá había una pregunta pero ella también tenía otra pregunta la pregunta ¿no? 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 Estamos pensando en el cuidado de la sanidad. A nivel de acá, la mayoría de los estudiantes, digamos que es un tipo de acortamento, como es una manera de integrarlo de la mano, 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 de la mano y de la mano, de la mano, de la mano, de la mano. Gracias por ver el video. Marcela pues tiene una inquietud que le asalta como al 90% de los bibliotecólogos y que es justo lo que la escuela hizo, si pará no hay tiempo porque en 20 minutos, pero esos antecedentes son muy lindos porque siempre decimos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla entonces toda investigación siempre tiene que tener un capítulo de antecedentes para poder luego explicar unos resultados así brevemente complemento algunas cositas de lo que la profe Cristina dijo y es que la escuela si pensó mucho en archivística de hecho en la versión 3, algunos están en la 4, en la 5, ya en la 3 no hay en la versión 3 había una asignatura de seis créditos que se llamaba procesos archivísticos pero entonces a reflexiones teóricas en todo lo que estaba pasando en el país todo el avance de los archivos, la escuela y su grupo de profesores llegó un momento que dijo, no, son dos disciplinas distintas tenemos que formar bibliotecólogos y tenemos que formar archivistas entonces empezó a hacer la apuesta por las dos disciplinas obviamente hay muchos bibliotecólogos, o mucho no, hay algunos bibliotecólogos de la escuela que están hace mucho rato en Bogotá y ellos han hecho cursos, capacitaciones y se están desempeñando como directores de archivo y eso no les quita pues ningún mérito de que no son bibliotecólogos, no sepan del tema si un bibliotecólogo se va a desempeñar como archivista tiene que tener una capacitación en el área y viceversa y una capacitación totalmente disciplinar entonces en este momento que nosotros juntemos por pedacitos, no que es el proyecto que tiene la escuela que va muy adelante es la doble titulación es que haya un tronco común, pero todo eso va a ser resultado de la innovación curricular que yo les decía que es un proceso que va más o menos hasta el 2020 entonces ahí vamos a mirar cuáles son esas asignaturas que pueden hacer parte de un tronco común para que ambos programas o si tenemos los tres programas de archivística y bibliotecología las cursen y luego entonces ya empiezan esas asignaturas específicas el estudiante se gradúa de las dos disciplinas y si después le gusta va y hace las otras que le quedan faltando y queda con la doble titulación entre los proyectos que tiene la escuela es la doble titulación acá en la escuela y la doble titulación también con México pero eso van a ser resultados del proceso de innovación que empezó hace un semestre y que se le está trabajando fuertemente al tema para complementarlo de todas maneras muchos bibliotecólogos están ingresando al programa archivística por dos días ya sea por la de reingreso o con cambio de programa que los homologan algunas asignaturas y continúan el programa o por cambio de programa siempre están las puertas abiertas para quienes quieran complementar con su formación en archivística y la última pregunta para ti Sí, ese tema lo abordamos está presente en los resultados de la investigación sin embargo para presentarnos aquí con ese grado de detalle no nos daba el tiempo es bastante característica la formación archivística de la escuela por esa formación sociohumanística y así se reconoce en el medio local y nacional que nos falta mucho también ahí sí porque nuestros egresados que nos respondieron la encuesta consideraban que no tenían sobre todo formación en archivos de derechos humanos porque se formaron en un momento en que eso todavía no era una prioridad en la actualidad ha mejorado la formación pero los retos del contexto nos están exigiendo mayor profundidad en esa área también solamente que tenemos muchos retos en muchas áreas el tema de las, por ejemplo, de los archivos de derechos humanos el tema, por ejemplo, de las tecnologías de la información y de la administración